Cerca de 400 narcomenudistas han sido puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención e Investigación del Narcomenudeo en lo que va de este año, de los cuales un 30% aproximadamente son vendedores independientes. A pesar que las oficinas de la Fiscalía Especializada aún no se encuentran completamente terminadas, los representantes de la mesa dieron a conocer las estadísticas de este año. De enero a abril han sido detenidos 391 personas por narcomenudeo y se han decomisado 2,245 gramos de cocaína y 11,519 gramos de marihuana. En cuanto al número de sujetos que fueron consignados por delitos contra la salud, las autoridades refirieron que en enero fueron consignados 56 narcomenudistas, en febrero 24, en marzo 38 y en abril fueron consignados y trasladados a la cárcel de Cancún 39 personas dedicadas a este ilícito, dando un total de 157 sujetos consignados, una cifra menor a la estadística del 2012 cuando se sometieron a un proceso legal a 172 sujetos. No obstante, las autoridades afirmaron que a pesar de que el número de sujetos consignados descendió, las cifras de la droga incautada en este año fue completamente superior a las del 2012, pues tan solo de cocaína fueron decomisados un aproximado de 2,245 kilos, mientras que en el 2012 tan solo se logró incautar 780 gramos en polvo. Asimismo, señalaron que en el 2012 fueron decomisados 9 kilos de marihuana, mientras que en los primeros cuatro meses de este 2013 ya fueron decomisados más de 11 kilos 519 gramos de la hierba, enervantes, que se encuentran bajo custodia de la Fiscalía. Informado por la Notificación, Alejandro García.